Ah, es un movimiento paralelo Chiquito flow Tú estás loco, oye, como que dices Ah, ah, es que yo soy una para A mí me quieren con el odio Porque están viendo que el chamacito se está buscando a terror Es a mi valor, que digan lo que quieran Tú es todo contrario Con volveré 30 si quieres bala Tienes que fregar Los menores vienen con la compraventa En toda esquina andamos moca Porque el chiquito se está tirando Porque estamos prendiendo Estamos prendiendo, bro Tú sabes qué es lo que es En los callejones siempre con la tola Y los chalecos siempre activa Porque así no tienen de más Ustedes tienen que vivir la calle antes de hablar, bro Tú te escriben antes, bro, y no eres de nada Tienes que vivir la calle antes de hablar, bro Tú te escriben antes, y no eres de nada Tienen que vivir la calle, bro, antes de hablar Que es prevengante y no eres de nada Por afuera, diga que tiene billetes Y por dentro no tiene cora Tienes que sufrir como lo hice yo a todos a mí Por eso que yo sigo aquí La bendición de papá Dios Por eso sigo activo Que digan lo que quieran Que la vivió mis panas Tienes que vivir la calle que tú es prevengante Y cuando te dan un tabanón Quieres buscar a los menores Aquí somos burros de verdad Si eres contrario te la besamos en la cabeza Aquí no andamos lo contrario Y si eres careta te mandamos el diablo Tú sabes que tengo el peine 30 Que te la baseo de ahí Tú tienes que vivir la calle, bro, que tú es pregante Y tú no eres de nada Dime que vive la calle, bro, que tú es prevengante Y tú no eres de nada No, 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 no Eh, eh, una sola para chiquito Flora para 01 Volviendo para leer